Hola, mi nombre es Carmen Luisa Castillo Villalobos. Soy parte de un proyecto familiar que se llama Alma del Huasco. Volví desde un tiempo, volví al territorio. Soy ingeniero agrícola, trabajo con la pequeña agricultura y de paso tenemos este emprendimiento familiar que estamos haciendo aceite de oliva. Soy nieta de olivicultor y también mi bisabuelo, también era un olivicultor bien reconocido del territorio. Para mí es súper importante volver a Olhuasco a valorar el trabajo bien hecho por nuestros antepasados, en este caso nuestros abuelos. Tuvimos esta generación que no volvió al campo, entonces de suma importancia el rol que vamos a cumplir todos los que estamos desarrollando estos rubros en terreno. Nosotros estamos haciendo aceite con denominación de origen, lo que resalta el territorio y la calidad también. Y llevamos ya tres años certificando. También estamos posicionando, elaborando aceite, lo que nos permite también que el valle vaya brillando mientras nosotros hagamos bien el trabajo. Eso se va a ir viendo también en el territorio. Tenemos una sala de venta hecha con materiales naturales. Está hecha en barro, con tierras locales, con cuadros de artistas locales también. Quisimos valorar también los materiales que el territorio nos entrega y que nos dan identidad también. También tenemos el campo en proceso de certificación orgánica. Estamos en nuestro tercer año, es una certificación participativa de pequeños productores y eso también nos tiene súper entusiasmados porque tener un aceite orgánico también nos permite decir que aquí hay agricultura limpia, que se protege el territorio, los ecosistemas y que se puede hacer agricultura sustentable en el territorio. Entonces el trabajo que todos hacemos como pequeños productores nos motiva también el poder desarrollarnos, pero también en que el territorio brille, por supuesto. O sea, definitivamente el Valle del Huasco es un territorio muy frágil, muy frágil. Tenemos el último río que corre al norte de Chile, entonces necesitamos protegerlo y cuidarlo y qué mejor que con la labor que desarrollamos los pequeños productores, que desarrollamos calidad y tradición. ¡Gracias! 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 Gracias.